Bien, continuamos con la información para contarles que son contradictorias las declaraciones del ex titular de Agricultura, quien manifestó ser parte de Perú Libre, sin embargo el secretario de este movimiento lo desmintió. El pasado 12 de enero, estas acciones le costaron al entonces titular regional de Agricultura, Daniel Ruiz Virches, su salida abrupta del cargo en un hecho que se tipificó como peculado de uso. Dos meses después, el protagonista de este escándalo, que el gobierno regional no sancionó, sino solo dio por concluidas sus funciones, salió al frente para afirmar que sigue apoyando al movimiento político Perú Libre. ¿Es una vez que sigue apoyando a la militancia, en este caso de Perú Libre, de qué manera? En todos los actos que ellos crean pertinentes, apoyar en diferentes trabajos de gestión, yo estaré con mi capacidad profesional o como persona a apoyar al señor presidente regional. Pero de forma contradictoria, el secretario regional de Perú Libre, Miguel Buendía, desmintió al ex titular de Agricultura y ahora empresario de La Papa, afirmando que Daniel Ruiz está suspendido de la militancia y separado de su dirigencia en el distrito de Sicaya. En mención, como le manifiesto, está suspendido sus derechos partidarios, no participa en las reuniones, ni como comité de base distrital, ni mucho menos a las escuelas políticas habituales, tanto provincial como regional, es decir, que está suspendido su militancia. Lo que manifiesta el ingeniero Ruiz es lo que muchos de sus compatriotas manifiestan, de que no se les ha notificado o de lo que ellos han renunciado, que sigue firmes en el partido. Sin embargo, se han negado a recibir los documentos de sanción de parte de nuestra militancia, de nuestro comité de disciplina. Sin embargo, la situación de Daniel Ruiz es aún más grave, pues según Miguel Buendía, el escándalo producido por este personaje podría concluir en una definitiva expulsión del movimiento Perú Libre. Ya tenemos el antecedente de que ya se ha declarado el indicio de culpabilidad del ingeniero Ruiz. En todo caso, vamos a proceder a lo que determine el comité disciplinario, ya sea la expulsión definitiva o la suspensión por un periodo determinado de su militancia. Mucho de volver a la política, porque yo soy un personaje político que no me tengo por qué aminalar por la irresponsabilidad de uno mismo, y hay que salir adelante y vencer las adversidades. A raíz de estas contradicciones entre el exdirector de Agricultura y el secretario regional de Perú Libre, este último mencionó que debido a la indisciplina e irresponsabilidad en varios militantes y simpatizantes, hasta la fecha ya existen 28 compatriotas expulsados y cuatro separados temporalmente. O del ex de ex compatriotas que han transgredido las normas, que han ido en contra de nuestro programa, en contra de nuestro ideario y en contra de la región Junín y de sus pobladores. Por eso que ya se tiene un promedio de ocho expulsados de nuestro movimiento, y en este transcurso, cuando éramos todavía un movimiento que no está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, se han expulsado otras 20 personas más, es decir que siempre mantenemos una disciplina rígida en nuestra organización.